¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien y estén pues listos y llenos de ánimo para comenzar este programa traído por el Centro Yenapanacusum que promete para el día de hoy un momento muy especial de diversión y de aprendizajes. Así que pónganse cómodos porque ya vamos a empezar. Yo soy Grecia y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás Grecia? ¿Cómo están niños y niñas? Yo estoy muy contento de comenzar el programa. Como ustedes ya saben les traemos muchas sorpresas en los diferentes segmentos que vamos a tener el día de hoy. Yo soy Arnold y vamos a comenzar con nuestro programa. Te cuento Arnold que tenemos preparado en el segmento de la magia de las palabras el tema del texto instructivo. ¿Qué será? Además en Layer English están los días de la semana y por supuesto en el bloque de conviviendo entre números aprenderemos un truco muy interesante para dominar la tabla del 5. Así que vayan preparándose niños y niñas, pónganse cómodos y tengan a la mano lápiz y papel para tomar nota porque no solamente será muy entretenido lo que se viene sino también aprenderemos cosas muy novedosas y muy útiles. Pero antes de comenzar con nuestros segmentos preparados para el día de hoy les voy a hacer un pequeño chiste. También parece pregunta capciosa. Vamos a escucharlo. Dice ¿Por qué fue un huevo al banco a pedir dinero prestado? Vuelvo a repetir niños, a ver. Dice ¿Por qué fue un huevo al banco a pedir dinero prestado? Ay chispas, no, 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 no se me ocurre la verdad. ¿Por qué podría ser? No, me rindo Arnold. ¿Por qué estaba quebrado? La verdad es que sí, el huevo a veces se quiebra, ¿no? Porque es de un material durito. Pero también a veces hace referencia a que no tiene dinero, ¿no? O sea, hay una contradicción ahí. Pero es bastante gracioso este chiste. No sé si les haya causado gracia a ustedes niños y niñas que nos están escuchando. Pero ha estado muy divertido. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro segmento de La Magia de las Palabras. Conociendo un poco sobre el texto instructivo. Vamos a escucharlo. La Magia de las Palabras Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy aprenderemos un tema muy importante sobre el texto instructivo. ¿Están listos? ¡Sí! Bien, empecemos. Y están atentos. Me imagino que ya tienen sus hojas o cuadernos de apunte. ¿Qué es un texto instructivo? Son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. Por ejemplo, los manuales de uso de materiales tecnológicos, guías para arreglar artefactos, o una guía para hacer un buen postre. Mmm, qué rico, postre, me dio hambre. Se caracterizan por tener un desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados que deben cumplirse para conseguir un resultado. Debe tener un lenguaje claro, directo, específico. Para hacer un ejercicio, pueden utilizar marcas gráficas como números, asteriscos o guiones. Para diferentes o secuencias, la serie de pasos pueden acompañarse con gráficos. Por ejemplo, ilustraciones, dibujos, según el texto instructivo a desarrollar. Ah, ojo, estos textos son estrictamente cronológicos. Supongamos que se preguntan, ¿para qué sirve un texto instructivo? Bien, los textos instructivos tienen el propósito de guiar los procedimientos en forma detallada, claro, precisa, para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Estas se pueden encontrar en recetas de comida, manuales de uso, que usualmente vienen en cada artefacto, ya sea electrónico o otro en el cual indica sobre cómo debe armar o usar guías de laboratorio. Puede ser las instrucciones para usar un microscopio, instrucciones para manualidades. De ahí un ejemplo de un texto instructivo. Escucha atento. Crea un correo electrónico. Primero, primeramente abrimos la página de www.google.com slash intl slash es guión 419 slash gmail slash abuot slash numeral. Bien, dos, luego nos dirigimos a la parte superior derecha de la pantalla donde dice crear cuenta y hacer un link. Punto tres, posteriormente se abre una pestaña en el cual pide todos los datos personales. Una vez llenado se hace el link en siguiente. Punto cuatro, finalmente agregas tu número teléfono, aceptas los términos y condiciones. Ya tendrás un cuenta de gmail. Bien, chicos, espero que hayan estado muy atentos y que les haya quedado bien en claro. Bien, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesora Berta, por esta ilustrativa sesión sobre el texto instructivo que nos va a ayudar mucho ahora para poder narrar lo que son nuestras recetas o los instructivos para las manualidades que podemos ir creando nosotros mismos. Así que creo que va a ser de mucha utilidad. Y si no lo usamos nosotros podemos ayudar a nuestros papás o a nuestras mamás para que también hagan sus propios tutoriales con esta técnica de comunicación. Ahora sí, pues antes de pasar al siguiente bloque yo quisiera compartir con ustedes algunos datos curiosos, unos sabías que muy interesantes que hemos encontrado y que si nos ponemos a pensar, pues sí, realmente son ciertos. ¿Sabían ustedes, niños y niñas, que es físicamente imposible para los cerdos mirar hacia el cielo? Si se dan cuenta, los chanchitos nunca van a poder levantar sus cuellos para mirar hacia arriba. Creo que es uno de los únicos animales que no puede hacer eso. Qué raro, ¿verdad? Además, ¿sabían ustedes también que si estornudan con mucha, mucha fuerza podrían llegar a fracturarse una costilla? Es maravilloso las cosas que pueden pasar en el cuerpo humano por pequeñas reacciones a grandes situaciones que pueden resultar siendo muy dolorosas. Y tendremos cuidado la próxima vez que estornudemos. Además, atentos también a aquellos que son fanáticos de usar los audífonos porque sabían ustedes que por solo una hora en la que estamos usando audífonos de forma seguida podríamos aumentar la cantidad de bacterias que hay en nuestro oído a 700 veces. ¡Wow! Es demasiado. Así que por salud de nuestro oído, de nuestras orejitas, tratemos de evitar de usar los audífonos por tiempo muy prolongado. Ahora sí, llegamos al segmento esperado por alguno de los niños que nos han escrito al Centro Ionapanacusum. Hablo de Learn English, Aprendiendo Inglés. Y esta semana nos tiene preparado la profesora Yesenia un tema muy interesante que son los días de la semana. Así es que niños, estén atentos. Y como dicen los profesores de inglés, hay que practicarlo, hay que hablarlo, no seamos tímidos al momento de participar. Hablemos y repitamos después de la profesora Yesenia. Ahora sí, vamos a escuchar a la profesora. ¿Cómo están niños y niñas? Ya estamos de regreso con las clases de inglés. Your English Classes. Espero que la anterior sección la hayan repasado y lo hayan compartido con todos sus amiguitos. Ya saben, el secreto está en la práctica. Si hablamos constantemente, el inglés se volverá nuestro segundo idioma. Ya lo verán. Muy bien, entonces comenzaremos con la sección de hoy que se trata sobre los días de la semana. En inglés sería... Repitan después de mí. The days of the week. The days of the week. The days of the week. Los días de la semana. Bueno, muy bien niños y niñas. Lo hacen perfecto. Ahora continuaremos repitiendo cada uno de los días. Desde lunes hasta el domingo. Será muy divertido aprenderlo. Así que let's start. Let's go. Vamos a empezar. Lunes, en inglés. Monday. Repeat after me. Repitan después de mí. Monday. 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 Excellent. Martes, en inglés, se dice... Tuesday. Repeat after me. Repitan después de mí. Tuesday. 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 Very good. Continuamos con el miércoles. En inglés se dice... Wednesday. Repeat after me. Repitan después de mí. Wednesday. 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 Wow, lo hacen muy bien. Qué felicidad. Vamos a continuar. Let's continue. Seguimos con el jueves. En inglés. Thursday. Escuchen atentamente. Thursday. Thursday. Perfecto. Ahora vamos a repetirlo. ¿Sí? Repeat after me. Thursday. 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 Tengamos cuidado al pronunciar el jueves en inglés, ya que a veces podemos pronunciarlo como el día martes, pero no es igual. Martes, en inglés, es... Tuesday. 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 Mientras que jueves, en inglés, es... Thursday. Thursday. Tengamos cuidado en esta parte. ¿Sí? Ahora, continuemos. Tenemos ahora viernes, que en inglés se dice Friday. Repitamos todos juntos. Friday. 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 Good job. Buen trabajo. Pasamos al sábado, que en inglés se dice Saturday. Repeat after me. Repitan después de mí. Saturday. 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 ¡Perfecto! Ya nos falta poquito. ¡Qué emoción! Vamos a terminarlo. El último día sería... Domingo. Que en inglés se dice Sunday. Repeat after me. Repitan después de mí. Sunday. 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 ¡Bravo! Muy bien. Hemos terminado con todos los días de la semana en inglés. Y ahora, para recordarnos, vamos a pronunciarlos todos de nuevo. ¿Sí? Let's go. Three, two, one. Here we go. Aquí vamos. Monday. Monday. Lunes. Tuesday. Tuesday. Martes. Wednesday. Wednesday. Miércoles. Thursday. Thursday. Jueves. Jueves. Friday. Irnes. Saturday. Saturday. Sábado. Sunday. Sunday. Domingo. Muy bien. Terminamos, niños y niñas. Espero que les haya gustado aprender los días de la semana en inglés. No olviden siempre repetirlo día a día para que se nos quede en nuestras cabecitas. Recordemos también que la escritura es en algunas palabras distinta a la pronunciación. Por ejemplo, sábado en inglés se escribe Free Day, tal y cual como lo escuchamos, Free Day, pero se pronuncia Friday. Entonces, tengamos cuidado con eso cuando revisemos algún libro en inglés. Ahora sí, un gusto haber compartido con ustedes este espacio se despide con ustedes Miss Yesenia y me volverán a escuchar en el próximo programa aquí en Sonkoikipi Tikarizunchi's edición para niños. Nos despedimos en inglés, niños y niñas. Take care. Bye bye. Qué chévere. Y además lo que me he dado cuenta es que quizás algunos de los nombres de los días de la semana en inglés pueden llegar a ser parecidos en lo que es el español. Pero bueno, más allá de eso, yo sí quiero recomendarles a los niños y niñas que están en comunidades, sobre todo aquellas donde hay bastante turismo, que podamos practicar. Y hay que aprovechar esa oportunidad para así también dialogar con los extranjeros, con los turistas que nos visitan y demostrarles que nosotros también conocemos el inglés, además de nuestro quechua. Somos niños y niñas muy inteligentes que manejan muchísimos idiomas. Finalmente, ya para cerrar casi el programa, pues llega uno de los momentos preferidos de la audiencia y es que toca ese momento especial de conviviendo entre números. El segmento que te demuestra que las matemáticas no son tan difíciles como tú pensabas que eran. Y en esta ocasión el profesor John nos ha preparado un truco muy interesante, muy divertido además, que nos puede ayudar a manejar la tabla del 5. Y no solamente les hablo pues de llegar hasta el 5 por 12, no, un truco muy especial que nos va a permitir multiplicar cualquier número por el 5. Así que atentos, tomen su lápiz y papel también para practicar y que no se nos olvide. Los dejamos con usted, profesor John. Conviviendo entre números. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les saluda el profesor John. En esta vez, quiero compartir con ustedes un par de trucos muy interesantes que nos van a ser útiles a la hora de resolver multiplicaciones. Bien, conocer las tablas de multiplicar es muy importante a la hora de resolver operaciones matemáticas. Y así te las sabes de memoria. Enhorabuena, pero a muchos de nosotros nos cuesta trabajo memorizarlas. Por eso, les compartiré hoy estos dos trucos que pueden serles muy útiles. Para realizarlos necesitamos tener a la mano lápiz y un papel. ¿Estamos listos? ¡Sí! Comenzaremos con la tabla del 5. Primero, apunta la tabla del 5 sin los resultados. Es decir, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y así hasta llegar al 5 por 10. Ahora vamos a fijarnos en los números pares que se multiplican por 5. Como 5 por 2, 5 por 4, 5 por 6, 5 por 8 y 5 por 10. Calculamos la mitad del número para que multiplicamos por 5. Por ejemplo, 5 por 2, la mitad de 2 es 1. Ese 1 será el primer número de nuestro resultado. Y el segundo número del resultado siempre será 0. Por lo tanto, 5 por 2 es 10. Probemos con otra operación de 5 por 8. La mitad de 8 es 4. El 4 es nuestra primera cifra. Y como 8 es un número par, la segunda cifra es 0. Así que, nuestra respuesta de 5 por 8 es 40. ¿Y podemos usar este truco con números más grandes? ¡Claro que sí! Por ejemplo, 5 por 14, la mitad de 14 es 7. 7 será nuestro primer número. Y al ser 14 un número par, el segundo número es 0. La respuesta de 5 por 14 es 70. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los números impares como el 5 por 3, 5 por 5, 5 por 7 o 5 por 9? Ahora vamos a conocer este truco. Para los números impares, se resta 1 al número impar, que multiplicamos por 5 y calculamos su mitad. Por ejemplo, en el caso de 5 por 3, le restamos 1 y queda 2. La mitad de 2 es 1. Ese 1 será la primera cifra del resultado. Y la segunda cifra, en los impares, siempre será 5. Así que, de 5 por 3 es 15. Probemos otra operación. De 5 por 7. A 7 le quitamos 1. Queda 6. Y la mitad de 6 es 3. 3 es nuestro primer número. Y como 7 es impar, la segunda cifra es 5. Así que, la respuesta de 5 por 7 es 35. ¿Y este truco podemos aplicar en números más grandes? Por supuesto. Ahora vamos a multiplicar 5 por 23. Parece complicado, ¿cierto? Pero la verdad es que es muy fácil. A 23 le quitamos 1. Queda 22. Y la mitad de 22 es 11. Así que 11 es nuestro primer número. Y como 23 es impar, el siguiente número es 5. Así que, la respuesta es 115. ¡Qué divertido ha sido conocer esta nueva forma tan fácil de aprender la tabla del 5! Con práctica, niños y niñas aprenderán a hacerlo calculando en sus cabecitas. Les dejo algunos ejercicios para que puedan practicarlos. A ver... 5 por 34, 5 por 12, 5 por 58, 5 por 27, 5 por 9 y 5 por 15. Parecen multiplicaciones difíciles, pero con lo que aprendimos hoy, ustedes van a resolverlos súper rápido y luego me cuentan sus respuestas. Nos vemos en el próximo segmento de Conviviendo entre Números. ¡Paparincama! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Qué interesante los consejos que nos dio el profesor John! Yo cuando estaba en la escuela, recuerdo que tenía mi tabla impresa y que me lo memorizaba. A veces algunos niños cometemos el error de memorizar la tabla de multiplicar del 1, del 2 hasta el 10. Pero sabemos que podemos utilizar nuevas alternativas, buscar nuevas rutas para llegar a resolver nuestros ejercicios de multiplicación. Y ya para cerrar con broche de oro nuestro programa, les traigo la frase del día. Y dice... La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Esta frase es una de esas frases inspiradoras. Pero también es una frase sabia. Sonreír nos ayuda a mantener el buen humor, embellece nuestro rostro y despierta buenos pensamientos. Es verdad. En los peores momentos de nuestras vidas, si sonreímos, así nos sintamos fatal, podemos empezar a sentirnos mejor, a salir adelante. Y es así como se nos va abriendo el camino cuando somos más optimistas y tratamos, a pesar de la adversidad, de mostrarnos felices y con muchos ánimos de seguir adelante. Arnold, el tiempo nos ha ganado, se nos ha ido súper rápido, pero hemos aprendido muchísimas cosas el día de hoy. Ha sido un día muy productivo. Y estoy segura que nuestros amigos y amigas están ansiosos de escucharnos en nuestra siguiente edición con más temas súper interesantes que ya preparamos para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente edición de Sonkoikipit Karizunchis. Tengan un lindo día, pórtense bien, abríguense y pues estamos juntos la próxima edición. ¡Hasta luego! Este programa fue producido por... ¡El Centro Diana Panacusum! Con la colaboración de Tierra de Hombres Italia, Apia, Fundación Tinker, Empower, Ascultiamo Lebochi Kekiamano, Tierra de Hombres Suiza y Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE.